No, porque obviamente, el nombre puede faltar, no puede faltar los excelentes linos que le dimos y desde el asesor de alegría, pero con todo lo que tiene que ver con la producción y poniendo, poniendo en valor la viticultura, que tiene mucha historia, mucha historia. Antes, antes que la manzana, antes que la pera, ya estaba la avenida aquí en lo que es toda la zona de Río Negro. Buenos días, Matías, buenas tardes. Matías, bien, Marini. Cuéntanos un poquitito, ¿qué es lo que están presentando desde el día de hoy acompañándole en Liga? Bueno, estamos desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia y el Ministerio de Producción y Agroindustria. Queremos presentar los vinos de Río Negro, diferentes etiquetas de nueve bodegas diferentes de diferentes localidades de la provincia, mayoritariamente del Alto Valle y Valle Medio. Y acompañamos en Liga con esto, de que los gastronómicos conozcan toda la variedad de vinos que tenemos, los diferentes tipos de varietales, cómo se pueden combinar con la gastronomía de los diferentes chefs que tenemos en Liga. Y bueno, justamente esto, tratar de generar el maridaje entre los vinos rionegrinos y la gastronomía, los productos de mar, los productos de huerta que tenemos, por ejemplo, del Valle Medio, tenemos del Alto Valle también, peras y manzanas. Y bueno, realmente es un gusto acompañar en Liga en esta edición de las grutas. Y bueno, aquí estamos promocionando, básicamente, y vamos a dar a degustar también a todos los presentes todos estos vinos para que sepan de los varietales y cómo maridar con la gastronomía. ¿Alguna cepa especial, alguna cosita que estemos presentando en esta edición de Liga? Mirá, hay varios vinos para destacar. Los vamos a ir presentando en función de las diferentes intervenciones gastronómicas. Acá, hoy, tenemos para presentarles todas las etiquetas que tenemos de las diferentes bodegas. Tenemos, si querés te voy mencionando qué bodegas participan, tenemos aquí dos vinos de Chacra Moschini, de Ingeniero Huergo, bodegas Fabreto, de Villa Regina, Tronelli, de General Roca. Tenemos Canales, aquí, no, este es Miras, de Fernández Oro. Aquí tenemos Canales, de General Roca también. Tenemos Genari, de Fernández Oro también. Yerón Martó. El Pinot Noir de Berum, de Bodega del Río Lorza, de Fernández Oro. Un Chardonnay, también de la misma bodega, la línea Berum, de Del Río Lorza. Y, Tierra del Viento, es una bodega que se ubica en el lago Pellegrini. Diferentes varietales, Cabernet Franc, Inno Noir, Merlot, Chardonnay, Malbec, vinos jóvenes y vinos reservas. Hay de todo, hay un Malbec rosado medio dulzón, hay un Malbec reserva, hay un Cabernet Sauvignon, con 12 meses de roble francés. Hay, los de Tronelli son la línea reserva, Malbec y Merlot. Los de Miras es el nuevo vino naranjo, de la línea joven de Miras. Es un Torrontés Riojano y Torrontés Mendocino, y Pedro Jiménez. Y, es un vino seco para acompañar mariscos, sushi, pescados. Y, bueno, realmente, la variedad de vinos que tenemos es digno de destacar y de darlo a conocer, ¿no? Que todos estos gastronómicos que vienen de diferentes lugares sepan la cantidad de vinos, la variedad de vinos que tenemos y la calidad de los vinos que tenemos. Por último, Matías, esto como dice el hashtag, elegir Río Negro. Es importantísimo esto, que no es una frasecita mala. Elegamos nuestros productos, elegamos los productos de nuestra provincia. Así es, elegamos Río Negro y tomen vino Río Negrino. Muchísimas gracias. Un gusto. Salud. Salud.